¿Qué es la mediación? Porque la mediación es extra procesal, está fuera del proceso, a tal punto que los que intervienen en la mediación ya no se llaman demandante, demandado, accionante, se lo denomina requerente y requerido. Pero bien, si tenemos la oportunidad de explicar en alguna otra clase los esquemas generales de la mediación, veremos que en algún momento de este proceso puede aparecer la mediación acá, dentro del proceso, pero son en casos muy específicos y muy especiales. Entonces, aclarada esta advertencia, llegamos a la etapa conclusional, etapa final, que es a través de las sentencias. La sentencia es lo que el juez evaluó en lo que se propuso en la demanda, es decir, en la pretensión de lo que propone el demandante, en la pretensión que hubo cuando se contestó la demanda y o reconvención, y el juez entonces dicta su sentencia en el cual va a resolver las cuestiones planteadas en este proceso. Bien, después de esta etapa, que viene la sentencia, aparece la etapa que llamamos de revisión, en la cual, en esta etapa de revisión, aparece lo que se llaman los recursos. ¿Qué son los recursos? Muy sencillo, el recurso, para que nos quede bien claro, es el instrumento o la herramienta que permite que un tribunal jerárquicamente superior o de alzada, porque superior a algunos jueces dicen que nadie es superior, dicen lo de primera instancia, simplemente que por razones institucionales está la Cámara. Entonces, a muchos dicen, prefieren no llamar superior, sino de alzada, revise de alguna manera esta sentencia de primera instancia que nos fue desfavorable. Es decir, acá un juez un impersonal, acá en la revisión entra lo que se llama un tribunal colegiado, como por ejemplo, vamos a ver cuando hablemos de recurso de apelación, un tribunal colegiado. Entonces, tenemos conceptualizado qué es el recurso, y esa teoría general de los recursos lo podemos dividir en dos grandes grupos. Un grupo llamado recurso ordinario, en el cual va a comprender el recurso de aclaratoria, va a comprender el recurso de revocatoria o de reposición, va a entender en el recurso de apelación, recurso de inunidad. Y acá hago una aclaración. Se discute del punto de vista de su naturaleza jurídica o del punto de vista doctrinario si el recurso de aclaratoria es un recurso o no. ¿Por qué? Porque no está dentro del capítulo de los recursos en el Código Prodesal Civil y Comercial, sino que está en el capítulo en el cual el juez puede aclarar alguna situación que ocurrió cuando se dictó la sentencia que hubo un error aritmético o numérico, mejor dicho, o alguna cuestión que quedó pura o se obvió, por ejemplo, algún nombre del demandado o del actor. Pero, supongamos, recurso de aclaratoria en la sentencia se condenó al señor Arias a la suma de 58.000 millones de pesos y cuando se hizo en la sentencia fueron 57.400.000. O sea que hay un número que es ahí. Entonces el juez lo puede hacerlo de oficio o también puede ser a pedido de parte. Pero cuando veamos el recurso lo vamos a explicar mucho mejor, porque ahí también en la expilación de los recursos vamos a ver lo que en la doctrina se discute si es un recurso, si es un remedio o qué son las impugnaciones, etc. Después teníamos revocatoria o de reposición, que ese sí, como en la declaratoria, lo resuelve el mismo juez, es el mismo tribunal. Revocatoria o reposición, artículo 238 del Código Prodesal Civil y Comercial de la Nación. Recurso, el gran recurso, el recurso madre, es el recurso de apelación. Artículo 242 del Código, que cuando hablamos de recurso de apelación vamos a ver que hay algunas cuestiones que son bastante discutibles. Por ejemplo, el monto para poder apelar. Porque se establece que hay un determinado monto para poder apelar y entonces acá podemos llegar a decir que es constitucional o no constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 16 de la Constitución Nacional dice que todos somos iguales ante la ley y nada las mismas circunstancias. Entonces, si yo tengo una sentencia de, vamos a suponer, de 5.000 pesos, es inapelable. Porque el monto para poder apelar está aproximadamente, si no me equivoco, cerca de los 90.000 pesos. Entonces, si para alguien es tan importante la suma de 90.000 pesos, también es importante para otro de la suma de 6.000, 7.000 pesos. Pero cuando veamos apelación lo vamos a ver. Y después, el recurso en unidad, para tener una idea que no es un recurso autónomo, sino que está muy ligado al recurso de apelación. Eso sería dentro del grupo de lo que llamamos los recursos ordinarios. Y dentro de los extraordinarios, tenemos precisamente el recurso extraordinario federal y el recurso de inaplicabilidad de ley que está en stand-by por una serie de leyes que se dictaron hace un par de años, en el cual el recurso de inaplicabilidad de ley está relacionado con los famosos fallos plenarios que hoy en día no tienen vigencia los plenarios porque fue una serie de modificaciones. Pero para que no se le queden inconclusos, los fallos plenarios eran obligatorios para los jueces de ese juero. Hoy, como están suspendidos, o porque hay una ley que ha modificado el código procesal, el juez lo puede aplicar en plenarios como doctrina, pero no como doctrina obligatoria. Como doctrina. Y el recurso extraordinario federal, que es el recurso madre, importantísimo, que nos llevaría bastante a explicarlo en una clase y lo podríamos ver en otro momento. Lo único, para que tengan una idea, es por qué se llama recurso extraordinario federal. Bueno, recurso yo diría el concepto federal y el artículo 1 de la Constitución Nacional dice que nosotros tenemos una forma de gobierno republicana, representativa y federal. Y extraordinario, ¿por qué? Y porque no es un recurso habitual como los ordinarios, es un recurso extraordinario. O sea, se dan circunstancias especiales, que tienen una serie de requisitos, etcétera, etcétera. Bueno, terminamos y seguimos en alguna otra clase más que nos invite o que me invite, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, que siempre son anuales y siempre me tienen ahí para que yo pueda participar y se los agradezco muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!